La presentación del clásico de la tarde aquí en Pista La Escondida Tor 4, señores, el Tordillo, representante de Corrientes Ahí está Tor 4, ahí está de la familia la Tor Del Libertador Corrientes, señores, el representante de Corrientes, ahí está el Moro Tordillo Negro, señores, Tor 4 Ahí está, señores, Timbero, representante de Entre Ríos, precisamente de Feliciano, señores Ahí está, señores, Timbero, bienvenido aquí a Coronel Schweitzer, a la pista La Escondida Ahí está, señores, representante de Entre Ríos Mano a mano en la carrera, 300 metros de distancia, vamos a ver cómo salen los caballos del clásico y cómo llegan al disco, ahí está, el Entre Ríos, Timbero ¡Gracias! 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 Música Ahí está señores, el ganador del clásico aquí en pista La Escondida, Timbero Ahí está de Feliciano Ahí está señores, Timbero, con la monta, mi gran amigo Bombilla Ramírez Le damos la bienvenida a la gente de Feliciano A participar aquí en Corrientes, precisamente aquí En pista La Escondida De la familia Arevalo, ahí está señores Timbero es el ganador del clásico central aquí en pista La Escondida Entonces Luisito, bueno, primeramente te damos la bienvenida aquí a Corrientes A venir a competir aquí a esta pista Y bueno, con toda la barra, así que bueno, bienvenido a seis Llevándote el clásico, ¿no? Y sí, mirá, me dio desconfiao Que pidimos correr el buen caballo y sabemos que no era para cortar la luz Y ahí se dio, pero no le se dio, que debió hacer de la pata el dueño que nos vistó Hace latos que queríamos correr a esta carrera y le dimos la oportunidad de venir a hacer de la pata Como dijiste, fuera de cámara lo que corren son los caballos y la amistad es lo que vale, ¿no? Acá estoy con el cuidador que le agradezco mucho que todo el día está con el caballo él Y le agradezco a él que nada más que yo con el caballo, así que... Bueno, ¿cómo le veía antes la carrera? No, era una carrera dura, vinimos a participar, nos llamaron y bueno... Exactamente, Bombilla me dijo que él ganaba, así que bueno, él ya estaba seguro Bombilla toda la vida, nos ha corrido, una gran persona, una gran monta y le agradezco que vino a montar mi caballo Bueno, agradecerle públicamente a ustedes también, como entre Rianos, hermanos nuestros Por venir a participar aquí en Corrientes, así que como siempre, en nombre de Esquinas Tour Si él quiere, de vuelta repartir la carrera, le hacemos una en Feliciano Bueno, bueno Ponga el día y la fecha y le corta la fecha Muy bien, ahí está Muchas gracias por venir y bueno, y buen regreso Muchas gracias a ti, Quinta Gracias, a ti